El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Sergio González Rubiera, dio a conocer que están en espera de que las autoridades tanto estatal y federal les informen sobre la logística u opciones de movilidad que tendrán una vez que inician las obras de modernización del boulevard Luis Donaldo Colosio, lo anterior con la finalidad de tomar prevenciones ante el gran número de turistas y unidades que movilizan por esta principal arteria diariamente hacia y desde la Ribera Maya, entre ellos miles de trabajadores, quienes tendrán que salir con varias horas de antelación para poder llegar a tiempo. Cabe hacer mención que las primeras obras que darán inicio son las del entronque que conecta hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún y próximas semanas la rehabilitación total del boulevard Colosio, y sin duda, dijo estarán generando un tráfico vehicular importante, por ello insistió en diseñar una estrategia que ayude a agilizar el traslado de los viajeros. Para Notivision, Erika Pérez. Gracias. 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 Gracias.